... Queridos amigos, hoy estamos en la bella ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano. Y maestro, mil gracias, tenemos el gusto, el honor de entrevistar hoy a un gran personaje de la producción discográfica en el Caribe colombiano, compositor, entonces un hombre que ha estado, no sé, ya me voy a decir, yo creo que más de 50, 60 años, esto de la... Sí, 43 años. Ay, carajo, 53 años metido en un estudio de grabación, produciendo a las orquestas, a los grandes músicos, cantantes, con fin. Estamos hablando del maestro Eduardo Dávila Santiago. Maestrísimo, mil gracias por recibirnos aquí, estamos en compañía del maestro Rossi Portacio Fontalbo, estamos visitando aquí Barranquilla, que venimos todos los años y... Bueno, maestro, empecemos, por favor, cuéntenos, ¿cómo es su nombre completo? Mi nombre es Eduardo Luis Dávila Santiago. ¿Usted dónde nació? Nací aquí en Barranquilla, en la carrera 33, con calle 44. Bueno, también. Bueno, cuéntenos, usted sus inicios, ¿usted lo reconoce como qué? Usted es productor, ¿cuál es su...? Pues, mi inicio en esto de la música, yo trabajaba en la voz de Barranquilla, en los años 55. Allá en el antiguo Teatro Colombia, calle 35, carrera 41, quedaba en el segundo griso del Teatro Colombia. Ahí, pues, trabajé con Gustavo Castillo, con el maestro Alfonso Rosales Navarro, cantidad de periodistas que pasaron por ese emisor, periodistas y locutores, entre ellos el señor Edgar Pérez, cuando comenzaba Efraín Peñate, José Luis Lugreira, un productor de radio. Y, de ahí, pues, entré como control. De ahí pasé a Radio Libertad, cuando la inauguran en el año 60. Entró a trabajar a Radio Libertad como jefe de operadores. Entonces, ahí, en ese emisor, pues, me mandan a mí a todas las transmisiones de Junior, afuera. Iba a todas las ciudades donde jugaba Junior, iba dos y cuatro veces al año. Por ejemplo, a Calía, a Medellín, a Bogotá, iba cuatro veces porque hay dos equipos en cada ciudad. Ahí me fui dando a conocer, estando en Radio Libertad, viajé con Marcos Pérez. A la República... Sí, Marcos Pérez, que hice de lo viejo. Sí, no, le hice de lo viejo. El viejo, lo que le digo, estaba trabajando todavía. Viajamos a Panamá, a República Dominicana. ¿Y para qué? Por toda la cuenca del Caribe, transmitiendo, veía igual el señor Marcos y yo asistiendo a la ingeniería de su vida. Estando en esa, pues, me retiro de Radio Libertad en el año 69 y entro a trabajar en el disco tropical. Ahí empiezo a acudiarme con los grandes de la música, Alejo Durán, Luis Enrique Martínez, el maestro André Landero, Alberto Pacheco, la orquesta de Pacho Garán, que estaba en su apogeo, que estaba el maestro Pacho Garán y él era el que era reglista. Una de las características que tenía el maestro Pacho Garán, que digo yo, un gran músico. Estaba la orquesta ensayando y él acá escribiendo una melodía, chiflando la melodía y escribiendo. Y le decía, maestro, que usted no se confunde. Ahí dice, no, porque si yo estoy concentrado acá, yo vaya y así, así a su alrededor. Y bueno, en ese momento ya cuando usted entró a trabajar en estudios de grabación, ahí trabajaba como qué, como técnico de grabación. ¿Por qué? Porque cuando yo me he retiro de Radio Libertad, el que era dueño de la fábrica era el señor Emilio Fortun Pereira. Un cartagenero, que es descendiente de familia cubana, y él hace su fábrica, queda sin técnico. Entonces yo, por esas cosas de la vida, porque hay un dicho que dice que al que le van a dar le guardan, él me dice, vaya por allá por la fábrica, cuando yo me he retiro de Radio Libertad. Él tenía una emisora, emisoras unidas. Y yo dije, hombre, este señor quiere que yo vaya a trabajar en emisoras, yo a Radio no sigo más, porque yo quiero ir ya para adelante. Yo sacé licencia de locutor en Bogotá, acompañé al Negro Perea en varias transmisiones, y hice mi pinino como locutor comercial. Pues sí, y entonces no voy a la cita que él me pone, pero faltando un día a día para terminar mi periodo de retiro, el pianista que él tenía, yo no sé si usted vio hablar de uno que era feminado, tocaba piano. ¿Pianista de quién? De pianista de él, de emisoras, él. Él trabajó en la voz de la patria. ¡Ese mismo, ese mismo! Ah, pero ¿a quién para qué yo? ¿A quién para qué yo digo? Me acompañó a mí también, a visionado, trabajaba con el testista por él. ¡Ese mismo! Y fue el Chacón. ¡Y fue el Chacón! ¡Ah, Chacón! Pero yo no quiero sin otra vaina, me dice, te lo voy a dar una tarjetita para que vayas a la vía 40 y pregunta por Jaime Cabrera, que era el director artístico del discurso pical. Bueno, no pierdo nada conmigo y llevo allá. La verdad, yo soy Jaime Cabrera, yo vengo de parte de... como se llama. Bueno, el nombre mío, este no lo recuerdo ahora. Y entonces, me dice, hombre, si lo estaba esperando, porque él me dijo que lo iba a matar. Ah, bueno, pues bueno. Es el perde, ¿para qué hable con el jefe? Y yo le dije, ah, pues no, él no es el jefe. Me manda a entrar a la oficina del señor Emilio Cortú. Cuando me ve Emilio Cortú, me dice, oh, ¿y usted por qué no había venido si lo estaba esperando? ¡Ah, sí! Porque yo no sabía que usted tenía esta fábrica. Y yo pensé que era para el emisor. Y dice, no, el emisor no. Aquí porque estoy sí, técnico. Técnico se fue. Y viene una tuna, viene a grabar en esta semana. Pues lo me dice, ¿usted ha grabado? Digo, yo grababa ya en el emisor. Programa de aficionado. Pero era un micrófono. Y se volvía perfecto. Dice, bueno, usted ha grabado. Venga, para que conozca los estudios. Me enseña una consolita de seis canales. Pero seis canales, la consola, pero nomás eran dos. Porque antes no se grababa sino estéreo, nada más. Análogo. Sí, análogo. Entonces me dice, tú hacía así, la máquina hacía. Yo sabía cómo era la máquina. Me dice, la tuna viene el lunes. ¿Para qué? Si usted me hace el trabajito. Bueno, yo vengo el lunes. Ah, yo me metí en camisas de once varas porque me dijo, bueno, me vas a poner a trabajar en algo que yo nunca he hecho. Cuando yo el lunes viene entrando como 48, 50 músicos. Ah, una tuna. Una tuna. Y un montón de tunas. Y le digo, ¿y eso es lo que va a grabar? Y me dice, eso ya, va. Eso ya. Me llamó al director. Venga, mucho gusto, es un ingeniero. Entonces, yo subo al estudio con un músico y tal. Y me dice, el que llega de director me dice, vamos a balancear. Yo no conocí esa palabra. Le digo, ah, bueno, vamos a balancear. ¿Usted ha grabado? Me dice, sí, yo grabo en Medellín. Pero me recomendaron el estudio de aquí de Barranquilla porque aquí me van a hacer los discos y el sonido acá es mejor. Entonces yo digo, no. Entonces yo metí el camisaje. Es la que me metí. Entonces le digo, ah, bueno, entonces vamos a balancear, pues. Como usted ha grabado, colócame los músicos porque yo ese tipo de grupos no los he grabado. Y dice, ah, no, pero no. ¿Cuántas tarimas tiene? Y digo, aquí hay tres tarimas. Había una porqueta grande, una para sonora y una pequeña. Colocó las tres tarimas. Escucho las voces arriba. Sí, eso tiene más voces que en el soprano, barítono, álbum. Sí, sí, son bastantes voces. Y la guitarra, que eran como 16 guitarras, compadre, las puso abajo. Ah, bueno, ya están bailando. Y dice, sí, pómale un micrófono acá, ¿no? ¿Qué es como? Ah, puse mi micrófono. Eso tenía unos tripodos que tenía como 6 metros de largo que no se veía. Así, nomás el micrófono colgando. Entonces yo me dice, vamos a balancear. La voz es grave. Y yo, cante, muchachos. Empezaron a cantar. Bueno, tú, sube, métete. Salte, está. Ah, él cuadró suena. Y yo, yo voy a analizarlo. Y yo, ya están cuadrados. Y se hacía, ahora me voy a cuadrar los baritos, los sopranos. Y a mi mujer le digo, cuadrar los baritos. Ay, están perfectos. Ahora toqueme la rítmica. Empezaron a tocar su guitarra y el de la batería por acá lejos. Ay, está perfecto. Digo, así hay que grabar todos los temas. Y me dice, así hay que grabarlos todos. Pero cada vez que haya una grabación, hay que balancear. Enseguida le digo, ya, es un cabello. Entonces le digo yo, no se muevan de él. Y le dije a uno, quédense quietos, que ya vengo. Y bajé corriendo y le dije, don Emilio, préstemos una tiza. Me dice, ¿esa tiza para qué? Y yo, présteme la tiza, que yo la necesito. Subí donde estaban los músicos, cogí y le pinté los pies. Y digo, bueno, muchachos, ya cada quien ve dónde está su huella. Cuando terminemos el tema, usted va a hallar, lo escucha. Cuando venga, se coloquen igualitos. Habrá que cuadrar las voces porque los temas no son iguales. Bueno, bien. El tipo ya oyeron el tema. Perfecto, bueno, vamos al segundo. Los manos subieron, pero bueno, ya yo les había dicho, pero rara, se cuadraron. El tipo ya oyeron, vamos al segundo tema. Les cortó, arrancaró a tratar eso. El soprano, tal, tal, métete un poquito. Ahí está perfecto, tal, pero vamos a ver, segundo tema. Cuando era las 10 de la mañana, sube el violín y el que era el patrón mío, me dice, ¿sabes a cómo van? Y dice el tipo, dice, ve, ya están los teléfonos. Estás terminando. Vamos a escuchar el tema 10. Cuando son los 10 temas. Y yo, cuando te dice el violín, y yo, ¿cómo así? Estás terminando. Vamos a ver el tema. Bueno, tenemos el segundo, tercero. Qué vaina buena. La buena, la vida. Lo felicito. Y dice, sí, por estar técnico. Y yo, no, acabé de comenzar. ¿Cómo así que acabé de comenzar? Bueno amigos, ya estamos viendo todas estas anécdotas de la grabación en Barranquilla, aquí en el Caribe colombiano.